Primero que todo, muy buenas noches. Buenas noches, hermanos y hermanos, todo el país del mundo. Y aquí es una conferencia que tenemos aquí en Cachapanadeo, provincia de Chapurazo, para Bogotá, Medellín, Colombia, Cali, Barranquilla, Armenia, Pereira, Ibagué, Guayacá, Santander, Carmen de Bolívar, a todos los hermanos que están en Santander, en Bucaramanga, Río Bamba, Ecuador, todos hermanitos, Machala, Guayaquil, Santa Elena, Quito, Cachapanadero, Ambato, Río Bamba. Les repetimos otra vez. Gracias, hermanos, todos les agradecemos por dar esta formación a todos, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Eso es una bendición. Gracias hermano. No te vas a ir a la casa con la casa tranquila. Claro. Tranquilito. Claro, vamos a la casa y vamos a ir a la casa con nosotros. ¿Cómo te vas a ir a la casa? No es un chile de todos los chiles.